ya ya estamos casi terminados acá se reconstruyó la válvula se cambió se modificó lo que es la membrana ésta estaba imposible de hacerla imposible este es el resorte que mantiene que le da presión para mantener cerrado el el diafragma antes por ese tubito de aquí que fue eliminado se le puso un perno de acero inoxidable para eliminar esto era el vacío que la moto lo tomaba de acá perdón lo tomaba de la moto de que viene del venturi del carburador y que éste también se eliminó para no tener problemas con vacío se eliminó este por qué obviamente éste está dañado aquí no se consigue y la válvula éste es algo cara y no se encuentra aquí tengo ya varios meses de tener la moto ahí pero se me ocurrió eliminar eso hice unos empaques como van a ver en algunas fotos y se hace yo se eliminó así es que la gasolina va a ir directa sólo vamos a tener la posición de cerrado reserva y abierto va a ser una válvula común y corriente ok se limpiaron los filtros ok esto va dentro del tanque ok aquí está chupando gasolina cuando llega a este nivel es que ya entramos en reserva tenemos que darle vuelta a esta palanquita a lo que reserva y abre la parte de la válvula que deja entrar el combustible de aquí o sea desde aquí hasta aquí es reserva este es otro filtro cuando llegamos aquí nos quedamos sin gasolina ya nos llevó la que les conté a otra cosa el combustible va a pasar por aquí para acá y para el motor y lo que estoy viendo aquí abajo tiene está este agujerito se lo voy a tapar por cualquier cosa ahorita no debería votar pero por cualquier cosita que vaya a dañarse el victor y t sólo por seguridad lo mataba este agujero es una una entrada de aire para compensación de la presión atmosférica en el diafragma cuando el diafragma se mueve tiene que chupar aire y cuando regresa tiene que empujar aire es una entrada y salida el aire entra sale entra sale entra sale en el tanque lo habíamos galvanizado ok ahorita le hemos puesto una capa de hule una capa volada para se eliminó un poco de en las partes de cabo de la moto les cae bastante tierra y nadie jamás las limpia entonces se hace una como sea una corrosión superficial se la quité lo galvanice y hubiera puesto está capa volada para aislar todo lo que es la humedad del tanque se le puso filtro nuevo de combustible tengo que limpiar todo esto y tiene un rayoncitos aquí que lo voy a lo voy a pintar aprovechando que estoy aquí le voy a revisar las bujías le voy a limpiar las conexiones estos pernos que están aquí tornillos se lo puede cambiar por acero inoxidable y un mantenimiento como a mí me gusta